Quiero oír, que te canse, que te sea real, que te sea real, que te sea real, que te sea real, que te quiero escuchar, que te quiero escuchar, los ángeles cantar a uno. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Quiero oír, que te sea real, que te sea real, que te quiero escuchar, que te quiero escuchar, los ángeles cantar a uno. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Aleluya, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Es el ancho sol Es el ancho sol Es el ancho sol Es el ancho sol La tierra tempranque Los demonios subruyen Al mencionar el nombre Que le creen La tierra tempranque Los demonios subruyen Al mencionar el nombre Que le creen No hay ninguna potencia Nada resistirá La presencia del poder El ancho sol 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 Gracias.